Gracias, Dios, por nos dar las profundidades profundas y el frío. Producción, edición, voz, textos y música de Rompimán y Báñez. En la sociedad, muchos han perdido la conexión con la naturaleza y crean los cambios de nuestro propio cuerpo. Dependemos en los altos lados con el frío, así que usamos frío y otros fríos que nos mantienen calientes y esto causa el sistema cardiovascular se despertar. Los expuestos del cuerpo a caldo pueden generar calor del cuerpo. También con la caldo podemos perder peso y generar química positiva como adenalina, serotonina, dopamina, etc. Además, no estamos acostumbrados a respirar profundamente, donde hay estudios científicos de los beneficios de respirar. Por respirar profundamente, varias veces podemos acalinizar el cuerpo y limpiar el hábito interior. Esto es beneficioso para el cuerpo. Si nos combinamos el uso de respirar varias veces a día, y la exposición a caldo, como caldo, puede ayudarnos y nos dará una salud más robusta. En la sociedad, muchos se concentran en hacer dinero con un trabajo, que es bueno, pero muchos no se concentran en trabajar en la felicidad, la fuerza y la salud. Muchos pasan años trabajando para el dinero, y cuando se han perdido todo el cuerpo, tienen que gastar dinero en su salud. Pero, ¿cuál es lo que nos concentramos cada día en ser feliz, ser fuerte y saludable, y trabajar más eficientemente para el dinero? Personalmente, creo que es más importante enfocarse en ser feliz, ser fuerte y ser saludable. Con caldo y caldo, podemos generar los hormones de felicidad, que son la dopamina, la adrenalina y la serotonina. También puede mejorar nuestro sistema inmune en el caso de la salud. Y, finalmente, nos da la fuerza, que es para generar más actividad en la mitocondria de las células. La mitocondria será como el motor que genera energía para las células. Muchas gracias por ver este video de Terce Boys & Son, y vamos a crear una realidad para todos, ser feliz, fuerte y saludable. ¡Gien!